La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que la violencia criminal ligada al narcotráfico deja en Ecuador la tasa de homicidios más alta de América Latina. Los detalles de esta información en la siguiente nota. Entre el 2016 y el 2023, Ecuador registra un incremento del 470% de la tasa de homicidios. Esta cifra, según indica un informe de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga, convierte a nuestro país en la nación más peligrosa de América Latina. En este momento estamos oscilando una tasa de homicidios de casi el 41 por cada 100.000 habitantes. Pasa diciembre y eso va a incrementar con total normalidad el 45 por cada 100.000 habitantes. Este sorprendente incremento de la violencia, indica el informe, tiene que ver fundamentalmente con las disputas de cárteles del narcotráfico en el país. Nos estamos enfrentando también a actores criminales internacionales. Tenemos todos los cárteles y todas las mafias alrededor del mundo aquí en Ecuador. Ecuador, a mí me gusta llamarlo, es el nuevo Wall Street del crimen organizado transnacional en el mundo. Las cifras evidenciadas en el informe indican expertos requieren de soluciones emergentes y resultados visibles. Se debe trabajar en dos líneas, ¿no? Por una parte todas las reformas legislativas, normativas, pero eso es a mediano plazo y largo plazo. Lo urgente es ya la aplicación de la política pública y para eso sí tenemos nosotros un marco constitucional y un marco normativo que así la avala. Por ejemplo, lo que siempre ha estado, digamos, en entredicho es el tema del apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Eso constitucionalmente sí es posible. El presidente Novoa mencionó que tienen un plan estratégico, pero que básicamente lo están manteniendo en reserva porque no quieren que Fito, por ejemplo, sepa de qué se trata el plan. En ese sentido, varios analistas han mostrado su preocupación ante las demoras del actual gobierno por nombrar a las autoridades que comandarán las instituciones de seguridad del Estado. En los próximos días tiene que el presidente tomar las medidas urgentes y ya designar a la persona, sí, más capaz técnicamente hablando y también, por supuesto, que tenga una, digamos, ética y una experticia y una calidad moral que le permitan realizar todas las acciones y actuaciones que se van a dar.